El verano No te aguites, no te chifres ni te pongas a llorar Que la vida está bien suave, ponte a bailar Que si te critican por ponerle sabor a esta vida loca llena de aburrición No te fijes, tú sonríe y nunca pares de cantar Que la música te brinde felicidad Ponte happy, con más ganas si vives por la dos mil Cumbia Y con las manos en el aire Si en el antro estás o en la chama también Si eres mandilón o soltero también Si tu vieja se molesta porque bailas el cumbión Pintale una sonrisota con el jumbión El verano está para en chaclas andar Por la macroplaza y un elote comprar El navicín con los lentes del compadre de tu papá Mientras ves la TV no estás con tu mamá Publica en Facebook y mandalo en WhatsApp El verano está para chido bailar No te agüites, no te chifres, no te pongas a llorar Que la vida está bien suave, ponte a bailar Ponte happy, con más ganas si vives por la dos mil Da, 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 da Yeah Dale, negra Música Música